Este fin de semana se ha realizado en Viella lo que ha sido la cuarta edición de la Explora Pirineos, un evento donde alrededor de 30 motoristas instalados en el hotel Harán la Vuela han disfrutado de las zonas más altas del Pirineo Ostense, partes altas de Viella y la zona de Yesui, a caballo entre los parques naturales de Maradeta y Monte Pertito. Según fuentes, ponemos en duda la veracidad de este evento, pues parece ser que parte de este grupo iban en bicicleta y las noches las pasaban ingiriendo bebidas alcohólicas y abanderados por un tal rubén. Su guitarra trastocó las noches de nuestra tranquila población. Parece ser que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos en plan y rescatados en helicóptero a las alturas de las minas del Yat. ¿Realmente llegarán a hacer estas rutas en moto? Aún así, a nuestra redacción ha llegado este material fotográfico que sin duda parece ser que sí. El evento fue todo un éxito y nosotros no hemos llegado a ver nunca las nombradas bicicletas. Sin duda, la presencia de estas motos ha sido un antes y un después para Viella. Felicitar a la organización, a la figura de Rubén y sus ayudantes de este gran evento. Porque hay que dejar libres las vuestras, ¿vale? Y a continuación, os dejamos con una serie de imágenes para así llegar hasta el final de este gran reportaje. Un antes y un después en la población de Viella. Un antes y un después en la población de Viella. Un antes y un después en la población de Viella. Un antes y un después en la población de Viella. Un antes y un después en la sociedad. Un antes y un después en la población de Viella. Un antes y un después en la población de Viella. ¡Suscríbete!